Un saludo para todos mis hermanos del directorio democrático cubano. Les habla Jordán Marrero Huerta, presidente provincial del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey. Cuba-Camagüey, lunes 15 de febrero del 2016. Denuncio. El defensor de los derechos humanos y activista del Partido Demócrata Cristiano, en coalición con el Partido Prosderechos Humanos de Cuba, Enrique Bartolomé Cámbara Díaz, quien cumple una sanción de ocho años de privación de libertad en la Prisión Especial de Máxima Seguridad, quilo 8 a la 26, ubicada en esta provincia de Camagüey. El pasado 3 de febrero del año en curso, el prisionero político Cámbara Díaz fue llevado a las celdas tapeadas, en donde permanecerá por un periodo de 15 días. Según lo informado por el prisionero político cubano, alias que Calderín Acosta, los hechos ocurrieron cuando el prisionero político Bartolomé Cámbara Díaz pintó unos carteles en las paredes de la enfermería, movido por el impulso de no dejar morir al prisionero político Misael Cané Velázquez, quien se encontraba en ese momento en huelga de hambre. Esto no tardó en provocar la ira del mecanismo carcelero de la tiranía, los cuales, movidos por la injusta maldad humana, lo esposaron y arrastraron para la celda de castigo. Es escandaloso tener que expresar en esta foca las torturas y golpizas y tratos inhumanos a que son sometidos los prisioneros políticos cubanos. Denuncio. Después de un prolongado año de suplicio en el contante bregar para ser operado de catarata, el prisionero político cubano Armando Sosa Fortunes fue sometido a cirugía el día 3 de febrero del año en curso. Posteriormente, fue enviado para el hospital para recursos Kilo 8, el cual se encuentra ubicado en la prisión de igual nombre en esta provincia de Camagüey. El preso político cubano Armando Sosa Fortunes permaneció dos días en el mencionado hospital de Kilo 8 y de ahí fue trasladado para la prisión provincial de Kilo 9, donde Sosa Fortunes cumple una condena de 30 años de privación de libertad. Armando Sosa Fortunes es el prisionero político de más avanzada edad y es el que más años lleva dentro de las prisiones del régimen castrista.